Geibrons, vídeo de Detective Pikachu, sí, 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 vídeo interesantísimo, porque voy a hablaros de Meloeta, de Meloeta Shiny y el futuro del Go Tour de Pokémon Go. Sí, Geibrons, sí. Yo no sé si vosotros lo sabíais o no, pero si bien todos los Pokémon tienen su variante Shiny, no todos los Shinies han sido liberados en los juegos de consola, ¿vale? Los juegos, pues eso, de consola. Hay muchos de ellos que sabemos cómo son, pero nunca han estado disponibles para ser capturados en ningún juego. También hay algunos Pokémon Shiny que debutan en algún juego y después no vuelven a aparecer durante años, ¿vale? Un ejemplo de esto os puedo decir que fue, por ejemplo, Hirachi. Sí, Hirachi. En el 2003, o sea, imaginaos, hace 21 años, se pudo capturar en los juegos de consola, pero después nunca más volvió a salir en ningún juego, nunca, ¿eh? Hasta Pokémon Go. ¡Ah! ¡Pokémon Go! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Claro! Ya sabéis, en el Go Tour de Hoenn el año pasado. O sea, exactamente como fue el año pasado, 20 años después, hemos podido volver a capturar un Hirachi en Shiny, que desde 2003 no se podía. Esto es algo que sucede, sobre todo, con Pokémon míticos o singulares, ¿vale? Como le queráis llamar. Normalmente pasa en estos. Pues es un Pokémon que solo se pueden capturar, pues, en eventos especiales, para así llamarlo, ¿vale? En eventos especiales. Y en el vídeo de hoy, os tengo que decir que tiene mucha relación a un Pokémon mítico que jamás había salido en Shiny. Y hoy, justamente hoy mismo, se os traigo una noticia fresca, The Pokémon Company ha anunciado que se comenzaría a distribuir de forma oficial su Shiny. Sí, todos aquellos jugadores de los juegos de Púrpura y Escarlata que tengan completa su Pokédex de la región de Paldea recibirán un Meloeta Shiny por primera vez en la historia de la franquicia. O sea, no se podía conseguir hasta, pues, ahora, ¿vale? Así es como se ve el Shiny de este Pokémon mítico que pudimos capturar en Pokémon GO durante el Pokémon GO Fest 2021. En aquella oportunidad no estaba en Shiny, obviamente. Pero, ¿habéis visto que en enero-febrero de cada año venimos teniendo un Pokémon GO Tour temático de cada región? Sí, ¿verdad? En enero de 2021 tuvimos el de Canto, ¿vale? El GO Tour de Canto con Mew Shiny. En febrero del 2022 tuvimos el de Giotto con Celebi Shiny. En febrero de 2023 tuvimos el de Huen, que pudimos capturar, como os he dicho hace un rato, a Hirachi Shiny. Y en febrero de este mismo 2024 hemos tenido el de Sinnoh con Shaimin Shiny. Todo indicaría, ¿vale? Que el próximo sería el Pokémon GO Tour de Tesellia, ¿vale? El de la quinta generación. Básicamente. Y en Tesellia tenemos cuatro Pokémon míticos solo y exclusivamente cuatro. Que son Victini, Keldeo, Meloeta y Genesec. Estos cuatro. Yo os digo desde aquí que dudo mucho, bueno, dudo mucho, no. Estoy seguro de que vayan a poner a Genesec en una investigación maestra de pago como parte del ticket del GO Tour. No, vale, o sea, no, dudo que lo pongan a Genesec porque es que si no, eso yo no lo compra nadie, ¿vale? No compra el ticket este maestra del GO Tour nadie, ni Peter Anguila, ya os lo digo. Lo más probable es que podamos encontrar una incursiones, eso sí. Así que tenemos las opciones de Victini, Keldeo y Meloeta. Podría ser realmente cualquiera de los tres, pero Victini y Keldeo no tienen su Shiny habilitado todavía en los juegos de consola. Lo que me hace pensar la opción más probable sea Meloeta. Sí, ya sabes, cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Agua, no piedras. No empecéis ya con la tontería de los comentarios de que son piedras, que hay, bro, aquí en España se dice agua, ¿vale? Y pensando un poco en Meloeta, recordemos que tiene dos formas. La forma lírica, que es la que tenemos actualmente habilitada en Pokémon GO, ¿vale? Desde 2021, que ya hace, 2021. Y la forma danza, que aún no se ha habilitado en Pokémon GO. Así que yo creo que es muy probable que además de habilitar su Shiny en el Pokémon GO, también se habilite su cambio de forma, igual que podemos hacer con Shaimin, por ejemplo, que podemos cambiarlo de una a la otra, con caramelitos y con polvo. Y eso estaría realmente brutal, no me diréis que no. Estaría brutal. Meloeta es un Pokémon que en el juego en general está bien rankeada, ¿vale? Como atacante de tipo normal. Pero lo cierto es que nadie usa atacantes de tipo normal, o sea, nadie. Nadie, ni en incursiones ni en gimnasios. Porque no hay tipos débiles al tipo normal, entonces no es muy lógico. ¿Vale? Usar Pokémon de tipo normal. Pero en el PvP, os tengo que decir que va muy bien en la Liga Master, donde se posiciona el puesto número 21 de la Liga Master. Y le hace frente a grandes Pokémon, ¿eh? Muy grandes Pokémon como Giratina, Landorus, Xerneas, Mewtwo o Dragonite. O sea, es una auténtica pasada. Ahora, para conseguir los XL, pues cuesta, ¿vale? Porque lo tienes que poner a andar, básicamente. O sea, es que no hay otra. No hay otra que ponerlo a andar o tirar de caramelos raros XL. Ya os digo. Lo malo es eso, ¿no? Que necesitas el 100% de IV. O por lo menos el 15 en ataque. ¿Vale? También esa es otra cosa mala, que si solo tenemos uno y no tienes ni el 100, ni lo tienes en 15 de ataque, pues estás ahí fastidiado. La verdad que este Pokémon puede llegar a los 4.490 puntos de combate a nivel 50. Así que es bastante intimidante cuanto menos cruzarte con uno. No me diréis que no. Casi 4.500 puntos de combate. Es una locura. Es una auténtica locura lo que llega a este Pokémon. Ya os digo. ¿Puede ser que de Pokémon Company haya activado ahora Meloeta Shiny? Porque en Pokémon GO toca recibir uno de esa región sí o sí ya en enero o febrero. ¿Podría ser? Detective Pikachu. Quebron aquí está. Detective Quebronachu. Sí, señor. Contadme en los comentarios si ya sabéis si habéis recibido a Meloeta en vuestras cuentas de Pokémon Home. Y si creéis, como yo, que será el Pokémon mítico del Pokémon GO Tour de Tesellia del año que viene. Revientame el botón de like si te molan este tipo de vídeos, ¿vale? Ahí haciendo pum pam. Claro, es que lo sacan hoy. ¿Por qué lo han sacado de Pokémon Company? Me pongo a hilar y digo, ostras, Pedrín. ¿Esto por qué? Claro que sí. Interesante. Suscripción y campanita para todas las cositas que voy trayendo del juego. Claro que sí. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!